Hola, hola mis queridos amigos de Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscribanse y compartan. Activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los días que vayas subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Y puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el Crest Washer, la persona que esté viendo para Sagitario el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon donde hago la extensión de la lectura, te puedes suscribir. Aquí en la pantalla va a salir el link. Si quieres adquirir una lectura personal conmigo, la puedes adquirir por mi página web casanapentadetresarol.com Y recuerden que ahorita tengo el especial del padre para junio, así que si quieres agendar tu cita ya, porque se acaban rápido. Vamos a empezar con la lectura. Hay una persona que te pidió una disculpa llorando o que te quiere pedir una disculpa llorando, pero esta es una persona que te va a volver a traicionar. La única razón por la que ha querido volver contigo es porque no tiene dinero. No tiene dinero. Es una persona con la que no has tenido la suficiente precaución y esta persona te va a volver a traicionar. Y tienes que tener cuidado con esa persona mucho. Esta persona puede destrozar tu vida, tus finanzas, todo. Está dando un calambre en la pierna. A lo mejor alguien le está dando un calambre en la pierna derecha, izquierda, perdón. Esta persona está acostumbrada a tener muchas mujeres o muchos hombres, a destruirlos, a quitarles el dinero. Esta persona es buen actor o buena actriz. Te va a llorar, va a usar una máscara para decirte lo que quieras escuchar, pero te va a destrozar de nuevo. Es una persona de la que te tienes que alejar porque esta persona es promiscua. Te digo, esta persona está acostumbrada a destruir. Si tú eres una mujer, este es un hombre que anda con muchas mujeres y las usa, les trae florecitas, regalitos, les quita el dinero y las mete a su camita y se larga y le vale. Si eres un hombre, esta es una mujer que te va a destrozar, que está acostumbrada a meterse con hombres y quitarles el dinero y dejarlos en la ruina y le vale. De esta persona en específico, te tienes que cuidar. Yo siento aquí que esta es una persona del pasado que ya te arruinó la vida y esta persona ya te ha pedido disculpas y la has perdonado y otra vez va a venir a que le pidas, a pedirte perdón, llorando como una magdalena, como un magdaleno, ok. Decirte, te quiero mucho, bla, bla, bla. En el pasado tú no tuviste precaución con esta persona, pero ya te diste cuenta qué clase de persona es, ok. Puede ser una persona de Capricornio, Acuario, Cáncer, Leo, Escorpión, Aries, Cáncer, de nuevo. Esta persona es una persona narcisista, es una persona que solo se ama a sí misma, es una persona que no es sincera, es una persona que viene a degollarte, a quitarte. Esta persona siento que es capaz hasta de darte materiales si no saca lo que quiere de ti, porque siento como que tiene coraje. Si tú ya tienes otra relación, si tú ya estás con otra persona, si tú ya estás bien, esa persona nada más va a venir a destruir. Es como que tiene como la energía del caos esta persona adentro. Esta persona donde está se destruye lo que hay. Hay personas en el mundo que cuando llegan a tu vida construyen contigo, hacen, elevan. Y hay otras personas. Imagínate que tú estás haciendo un castillo de arena, ¿verdad? Eso estoy viendo en mi mente. Y tú tienes a una miguis ahí en un lado que te ayuda, que le pone el agüita mientras tú le veas. Tú vas a estar construyendo algo y hay personas que no pueden ver eso y llegan y nomás le dan una patada a tu castillo y lo destruyen. Y hablando del castillo, aquí está, a lo mejor se apellida en castillo. ¿Qué es eso? Se apellida en el papá de mis hijos, por eso lo digo. Es un comercial. Si se ofenden, pues ni modo. Si les quedó el saco, pues que se lo pongan, ¿verdad? Eh, sí. Esto es, van a tomar acción para venir a fregar. Nada más a quitarte. Aquí son dos hombres, siento. Si tú eres una mujer, tienes dos hombres así en tu vida. Puede ser el papá de tus hijos y otro ex. Si eres un hombre y tú ya estás construyendo una relación con una mujer, eh, siento que tu mujer ha tenido una relación con otro hombre, el papá de los hijos de esa mujer que va a venir a fregar, a molestar. Si eres un hombre, también aquí siento que eres como muy envidiado por otros caballeros, como tú eres una persona que tratas de construir con una mujer y siempre llega otro hombre a fregar y te la quitan. O tienes amigos que siempre te envidian a tu novia o inclusive hermanos, etc. Aquí yo siento bien fuertemente que va a haber un pleito feo por ti. Si tú ya estás saliendo con alguien y estás bien con esa persona, va a venir la persona del pasado y estos dos caballeros van a tener un pleito por ti fuerte. Pleito. O sea, puede ser que hasta los fregazos. Escuché allá algo que se cayó, confirmación. Inclusive puede haber como que lleguen a hacerse daño porque aquí están dos hombres o bueno, una o dos personas peleándose y aventándose. O sea, aquí va a haber guerra sí o sí. Es como si tú eres un hombre, eso siento, saliste con una mujer que es una cualquiera. Perdóname que te lo diga de esa manera. Esa mujer anda, está acostumbrada a andar con muchos hombres y uno de esos hombres con los que ella andaba está enojado y va a venir a pelearse contigo por esa mujer. Es lo que siento aquí. Ok, si tú eres un hombre, estás saliendo con una mujer o saliste con una mujer y un hombre con el que ella anduvo está enojado y va a venirte a hacer de emoción. Que va a haber un pleito feo por esa persona. Nunca debes de salir con personas que son promiscuas porque es lo único que vas a ganar. Si una persona anda con mucha gente, lo único que vas a lograr andando con esas personas es pleitos, brujerías, etc. No te conviene, es malo para ti, para tu suerte, para tu salud mental, física, etc. Si eres una mujer, tú estuviste saliendo con un hombre que es muy promiscuo y tú ya estás saliendo con otro hombre, ese otro hombre va a venir nada más a joder para quitar. O sea, es como que yo puedo tener todas las muñecas que yo quiera y destruirlas y la fregada, pero cuando tú ya te construyes de nuevo y te vuelves a pegar todas las piezas, la cabeza, las piernas, todo. Y ya estás completa de nuevo. Ah, no, déjame, vengo y te destruyo de nuevo la vida. ¿Ok? Esa persona del pasado va a venir a decirte que quiere una amistad contigo, bien padre, y luego te va a decir que se quiere casar contigo, y va a venir bien romántico y bien padre, pero nada más este quiere destruir. O sea, toda la lectura me está diciendo lo mismo. Esa persona tiene más gente, no tiene dinero, es una persona que está acostumbrada a jugar con los sentimientos de otras personas y le vale si se matan entre sí, si se quedan sin nada. No le importa nada, mientras ellos tengan camita y mientras ellos satisfagan su ego, les vale madre lo que tú sientas, pienses o quieras. Tu opinión no cuenta. ¿Ok? Es la energía que estoy hasta enojada con esta lectura, porque en realidad sí hay gente así. Pero podrán ser como les dé la gana, mientras tú no te dejes ver la cara. Tú ya los conoces a estas personas, ya te la hicieron una y mil veces, porque esto siento que tiene mucho tiempo. Si tú estuvieras una mujer, estuviste casada, casada con un hombre por omiscu, con mucha gente, decidiste mandarlo a la fregada, y tú ya estás saliendo con alguien más, este hombre te dejó destruida por dentro. Estás levantándote ya, ya estás completa, ya estás en una pieza, ya el que sigue, un hombre sincero que tenga acción contigo. Y qué va a pasar, el otro va a venir a fregar, cuando tiene años que no se te acerca. Y es posible que ese hombre quiera darte hasta cuello, porque esa persona es como que tú eres mía, tú no puedes estar con nadie más, yo sí puedo andar, tú no. Y si eres un hombre y estás construyendo algo con una mujer, y esa mujer estuvo casada con un hombre de este tipo, pues ese hombre va a venirte a hacerte la promoción a ti, y te puede hacer daño a ti. ¿Ok? Más o menos entre esas líneas está esta lectura, pero vámonos a Patreon a seguir con la lectura, a ver qué más sale por allá. Si estás conmigo en Patreon, allá te veo, si no te veo en la próxima. Y si quieres una lectura personal conmigo, la puedes adquirir por mi página web, casandatentatrestar.com. ¿Ok? Mil besitos y bendición. Bye, bye. ¿Usa drogas? Esta persona usa alcohol, esta persona es promiscua, le encantan las mujeres suelas, le encantan los hombres de baja vibración, esta es una persona pelionera. Te digo, va a haber pleito, aquí va a haber pleito, mi hijo destornudó ya, confirmación.